La zona colonial de día es una excelente opción para conocer sus museos, visitar sus parques, ir de compras y mucho más. Por casa de arte han desfilado nobeles y profesionales artistas como Juan Luis Guerra, Maridalia Hernández y la penecida Sonia Silvestre, entre otros. Noches de jazz, Santo Domingo Colonial Fest, Los Bonjets, Noches Largas de Museos son parte de las atracciones que puedes disfrutar aquí en la zona colonial. La casa fue fundada en noviembre de 1983 como institución de carácter privado pero al servicio comunitario. Las Noches de Jazz, Las Noches Largas de Museos, Santo Domingo de Fiesta, Santo Domingo Colonial Fest y Los Bonjets son parte de las atracciones que te ofrecen cada fin de semana aquí en la zona colonial. Casa de Arte, una de las instituciones culturales más importantes de Santiago de los Caballeros, fundada hace 34 años. Yo soy Pedro Domínguez, sean todos bienvenidos. La zona colonial es una excelente opción para venir de día con su familia, para tú visitar los museos, los parques y mucho más. Pero cuando llega la noche se pone salvaje. Yo soy Franklin de Aza y sean todos bienvenidos. La Casa de los Artistas no es solo de Santiago, es de toda la República Dominicana. Y es que definitivamente la zona colonial es historia, magia y pura diversión. Casa de Arte no es un centro solo de Santiago, sino de la región. Así que cuando quieran disfrutar de un lugar con una mezcla de magia, enigma y diversión, la zona colonial es el mejor lugar para ti. Sin lugar a dudas, Casa de Arte ha significado un gran aporte para el arte y la cultura. Soy Abigail Díaz y con esta información me despido.